Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Sí, vamos a avanzar porque además a mí me pasa esto habitualmente, lo de olvidar las cosas, la petaca. ¡Ay, Dios! Que usted de cosas de endoscopias y esto seguro que sabe mucho, pero de la tele vamos a tener que hacer un curso acelerado. Vamos a tener que hacer un curso acelerado porque... Pero no pasa nada, porque ¿por qué se borran los recuerdos? Son preguntas que puede preguntarse mucha gente. Porque la memoria es selectiva, María. No podemos recordar todas las cosas que estamos viviendo porque entonces no viviríamos. Estaríamos permanentemente en el recuerdo. Sin duda. Entonces se trata de ir recordando las cosas que nos son útiles, que no son necesarias o que nos han impactado emocionalmente. Por eso la memoria es selectiva. Y a veces, como comentábamos, compad, pues hay traumas que te hacen, te bloquean y dices, esto no lo recuerdo por ningún lado. Claro. Entonces hay que ser selectivo con la memoria. Pues hablando de memoria, seguro que si les preocupa el Alzheimer, no se pierdan el programa de hoy. Jota nos va a avanzar, consulta vía redes sociales, ahí está. Claro, memoria selectiva, eso cuando queremos, muchas veces la utilizamos, pero... Y sí, hacemos todo el esfuerzo del mundo para acordarnos de algo, pero a pesar de eso se nos olvida, nuestra memoria nos falla. Oye, leemos mucho, hacemos todo lo posible, pero nos falla la memoria. De eso vamos a hablar hoy, de nuestro cerebro, de cómo va la cosa, cómo lo llevan ustedes, cómo son sus días, se les olvidan las cosas, qué tipo de cosas se les olvidan. Porque hay unas que, bueno, son casi casi normales y otras que pueden ser más graves. Por eso les proponemos que nos manden todas las cuestiones que quieran a través de Twitter y con este hashtag para que lo tengamos todo localizado y no se nos olvide ninguno. Mira, por ejemplo, este de Sara, que me ha gustado, dice, me encanta leer, además tengo que actualizarme estudiando. Dice, pero no consigo retener mucho por más que me concentro. Nos pone también su edad, cosa que agradecemos. 44 años tiene Sara. Contestamos a Sara en un momentito y a todas las consultas que lleguen ahora. Pues eso sea tan solo en un momento, porque ya tenemos a nuestros invitados, el doctor Gurutsch Linazasoro. Hola, buenos días. Es director del Centro de Investigación de Parkinson y Alzheimer, de la Policlínica Guipúzcoa de San Sebastián. ¿Y la corteza del cerebro es la clave de todo esto? Es una de las claves. Desde luego, la corteza del cerebro es la zona noble del cerebro, es donde se ubican los cuerpos de las neuronas. Ya sabes que las neuronas tienen esa forma especial de prolongaciones muy alargadas, precisamente porque la gran función de las neuronas es conectar unas con otras. Sí. Y esa es la clave del cerebro. Por eso digo que es parcialmente importante, porque ahí están los cuerpos, pero las prolongaciones están en otra parte y también son extremadamente importantes para la memoria. ¿Y qué le pasa a esa corteza con los años, con el paso del tiempo? Pues fundamentalmente al cerebro con los años le pasan dos cosas. Uno es que la corteza tiende a atrofiarse, a hacerse más pequeñita. Y otra es que las zonas más profundas del cerebro dejan de recibir la irrigación correcta, porque las arterias se endurecen y las pequeñísimas arterias no dejan fluir sangre ya al final. Entonces por eso en muchos cerebros de personas mayores lo que vemos es una atrofia de la corteza y pequeños infartitos en zonas profundas del cerebro, muchos de ellos sin consecuencias. Al mencionar las neuronas, ¿es cierto o es un mito aquello de que con los años vamos perdiendo neuronas en el cerebro? No, no es un mito, es una realidad. Vamos perdiendo neuronas, pero no tantas como se pensaba. Se pierden bastantes menos de las que se pensaban. Lo que sí se puede perder, y eso es lo realmente importante, son las conexiones entre las neuronas, lo que se llaman las sinapsis, los puntos de unión de una neurona a otra, que es por donde pasa la información de una neurona a otra y hace que el cerebro funcione de una manera eficiente y perfecta. Y de hecho, Cristóbal, parece que se hablaba también de esos canales facilitados en la memoria, donde los recuerdos vienen canalizados, ¿no? A través de unos canales que son los que precisamente, si no se ejercitan, se van perdiendo. Claro, efectivamente. O sea, una cosa clave para tener una buena memoria es trabajarla. Es trabajarla. Y a medida que uno trabaja la memoria, a medida que uno aprende cosas nuevas, lo que está haciendo es generando nuevas conexiones. Y esta es la base de... o esta es la base, mejor, esta es la consecuencia de una de las propiedades más importantes de nuestro cerebro, que es la plasticidad cerebral. Nuestro cerebro, afortunadamente, es plástico, es dinámico, está cambiando permanentemente el cerebro de nuestros telespectadores. Será diferente una vez que vean este programa a antes de verlo. Y todos esperamos que sea mejor. Eso llevo yo la sensación. Llevo cinco programas. Imagínate, a mí me ha cambiado. Hombre, se aprende y cuando se va aprendiendo, como tú dices, estimulamos esas neuronas y también los hábitos que tengamos, no solo de alimentación, sino tóxicos. Los tóxicos hacen, por ejemplo, que, aunque no cumplamos edad, vayamos matando las neuronas antes de tiempo, ¿no? Sí, sí. En gran parte, mantener esa plasticidad cerebral, que no se pierde nunca, que no se pierde nunca y que es la base del aprendizaje, está en nuestra mano. Porque depende de nuestro estilo de vida, una correcta alimentación, el ejercicio físico. Fíjate, hace poquito leía que reducir la inactividad física en un 25% podría reducir el número de casos de Alzheimer en todo el mundo en un millón. Simplemente haciendo más ejercicio físico. Y eso sí que está en nuestra mano. Sí. Y lo mismo que eso es la actividad intelectual, el mantenerse activo, cuidar los factores de riesgo, no fumar, cuidar la tensión arterial, vigilar el colesterol. Es decir, cuidar también nuestro corazón es bueno para cuidar nuestro cerebro. ¿Y esa sería la clave, digamos, para conseguir esas nuevas conexiones? Sí, porque así mantendremos nuestra plasticidad viva. Los mecanismos que regulan la plasticidad están vivos y luego ya hay que ejercitarlos aprendiendo. Aprendiendo cosas nuevas, interactuando con la gente, etcétera. Vale. De hecho, yo creo que también el hacer, a lo mejor las rutinas que siempre hacemos, pero de otra manera diferente. Siempre dicen, pues si usted se cepilla los dientes con la mano derecha, utilice la izquierda. Cambie la ruta, no vaya siempre por el mismo sitio. Aprenda rutas nuevas. Y esto sirve de ejercicio. Sí, la rutina tiene una parte positiva en cuanto a que da tranquilidad, es siempre lo conocido, etcétera, pero tiene esa parte negativa, ¿no? Hace que uno aprenda menos, hace que uno contacte menos con cosas nuevas, con novedades, y esto a la larga puede tener consecuencias negativas para el cerebro. Es bueno aprender cosas nuevas, es bueno hacer cosas nuevas. Luis, hoy vamos a hablar del escáner y la resonancia, que te encantan a ti los cacharritos. Bueno, son técnicas, no tenemos que cebarnos solo en esto, los médicos pedimos las pruebas complementarias para ayudarnos a ver qué es lo que está sucediendo. Y gracias, lógicamente, a las técnicas de imagen, estamos aprendiendo muchísimo de eso que comentaba Cristóbal, ¿no? Claro. Es decir, casi siempre, cuando cogemos un paciente, ya va entrando unos años, le haces una resonancia, le haces un escáner, todo el mundo sabe, han hecho una resonancia, han hecho un escáner. Bueno, pues, ¿qué significan estas pruebas? Son pruebas que nos ayudan a ver cómo está el cerebro por dentro. ¿Y esto qué es lo que significa? Que nos ayuda a ver la corteza, que comentaba Cristóbal, nos ayuda a ver si está con el grosor normal. Es bastante, relativamente, es bastante frecuente que en las personas ya de cierta edad aparece un adelgazamiento de la cortical. En casi todos los informes aparece adelgazamiento de la corteza cerebral y esa sustancia negra que se ve, gris, que se ve en la periferia del cerebro, está más adelgazada. El escáner nos permite, sobre todo, ver si hay una buena vascularización, que no haya ningún tumor, que haya una simetría. Con el escáner es una prueba dinámica que, al poner contraste, nos hace ver en las imágenes si hay una buena vascularización y simetría. La resonancia puede añadir, aquí vemos imágenes de escáner, del ATAC, y con la resonancia vemos un poquito mejor lo que es la profundización en los detalles neuronales. A los neurólogos les suele gustar más, define más las estructuras neuronales, la resonancia. Pero también el escáner, en la parte vascular, en la parte de todos los accidentes cerebrovasculares, lo que comentaba Cristóbal, de déficit de riego, da muchísima información. Estas dos pruebas de imagen se suelen pedir con bastante frecuencia en los pacientes que se sospecha algún trastorno neurológico, porque evidentemente nos está diciendo morfológicamente qué es lo que está pasando dentro del cerebro. Por eso es importante, son pruebas que se piden junto con bioquímicas, analíticas y, por supuesto, sin olvidar la exploración física. La exploración física es fundamental, porque estos son, como decimos, pruebas de apoyo, ¿verdad? Y es claro, y tenemos mucha información y de gran fiabilidad, por tanto. Sí, de gran fiabilidad. Y de cara a entender mejor cómo funciona el cerebro, los nuevos aparatos de resonancia que hay, resonancia funcional, que permite... Porque claro, esto es una imagen estática del cerebro, pero con los aparatos de resonancia funcional de ahora, lo que se permite es una... Da una imagen dinámica del cerebro, es decir, permite obtener imágenes del cerebro cuando el cerebro está haciendo cosas. Y esto es fantástico. Cuando el cerebro está recordando, para saber qué áreas del cerebro son las que se activan y las que están participando, por ejemplo, en la memoria o cuando estamos enamorados. Eso está muy bien. Bueno, yo creo que voy a ponerles a hacer deberes, creo que se pongan a hacer memoria y que se pongan a recordar la canción de La Cucaracha. No me he vuelto loca, se lo prometo. Piensen en La Cucaracha. Enseguida les vamos a explicar cómo esta canción nos puede ayudar. Y les vamos a adelantar la consulta de Josefina de Barcelona. Mi madre y mis hermanos, dice, han fallecido de Alzheimer y yo estoy preocupada. Cada vez tengo más olvidos y no sé qué hacer para evitarlo. Tengo 60 años. Pues en tan solo unos minutos. La doctora Bellón, Anális Contesta. Estamos hablando ahora mismo cómo llega esa información al cerebro para ser recordada, doctora. Muy importante, muy importante. Muy importantísimo. Porque estamos diciendo que realmente es en el cerebro donde tenemos la memoria, pero para que lleguen esos recuerdos a nuestro cerebro tienen que entrar por algún sitio. Y entran a través de los diferentes sentidos. Vamos a la táctil y os muestro. Porque aquí tenemos el cerebro. Dentro del cerebro están nuestros recuerdos, la memoria. Hay un montón de neuronas, un montón de conexiones. Y tiene que llegar esa información a este cerebro. ¿Y cómo lo hace? Pues lo puede hacer o bien a través de los ojos, de los oídos, de lo que olemos, de lo que palpamos, incluso de lo que saboreamos. Bueno, decir, por ejemplo, que no es lo mismo sensación que percepción. La sensación es la respuesta autónoma a través de cualquier sentido. Si yo toco algo, solo con tocar recordaré tan solo un 1%. En cambio, por ejemplo, si yo, vamos a pintar con la flechita, si yo oigo, vamos a recordar más o menos un 2%. Estoy hablando de sensaciones aisladas. Otra cosa es la percepción, que es la interpretación que cada persona, de manera individual, hace de esas sensaciones. Por tanto, lo que menos recordamos es lo que palpamos solo. Después estaría lo que escuchamos, un 2% más o menos. Lo que vemos, lo que entra a través de nuestra vista, lo podemos recordar al día siguiente hasta un 5%. Y, curiosamente, lo que más vamos a recordar solo como sensación única es lo que olemos. Lo que olemos lo podemos llegar a recordar hasta un 35%. Por eso, bueno, cada vez hay un término que se llama el neuromarketing y por eso hay muchas tiendas que tienen su determinado olor, su determinada fragancia, porque luego las vamos a recordar. Cada vez que olamos esa sensación, bueno, nos va a recordar a esa marca en concreto. Evidentemente, lo que oigo junto con lo que, por ejemplo, si yo estoy en clase y solo estoy escuchando al profesor, sin tomar ninguna nota, voy a recordar al día siguiente poco. Si estoy escuchando y a su vez viendo, lo voy a recordar más. Y si además de escuchar, oír, o sea, además de oír, ver, vuelo, pues al día siguiente me voy a recordar de muchas cosas que nos han llegado a través de esos sentidos. Por tanto, hay que estar muy pendiente para tener buena memoria. Muchas veces tenemos poca memoria porque no somos conscientes, no estamos atentos. Ahora entiendo yo muchas cosas de mi momento estudiantil. ¿Tú qué hacías? ¿Veías, oías? A ratos. Depende, me pillaba. Pero claro, todo esto depende de lo que esas percepciones estimulen nuestro sistema emocional. Eso también. De la interpretación. Eso es, el olfato habitualmente casi casi tiene vía directa para llegar a la amígdala, que es el gran centro regulador de las emociones. Y eso hace que las cosas que olemos se nos queden también grabadas. Y muchas veces evocan recuerdos de la infancia, de... Cuando viene un invitado perfumado, es verdad que se... te quedas ya para siempre con él. Claro, para siempre. O la colonia de la persona querida, es como que la hueles y es... Eso nos está recordando. Sin duda. Y nunca es tarde, ya lo saben, para prevenir la pérdida de memoria por una enfermedad como es el caso del Alzheimer. Cualquier persona mayor puede hacerlo y además aquí se lo vamos a enseñar. Cocinan para recordar. A través de las recetas de toda la vida reactivan los recuerdos y trabajan su memoria. Es uno de los talleres que se llevan a cabo en esta residencia de Barcelona. La receta de hoy, galletas de mantequilla, las de toda la vida. Con la cocina lo que hacemos es trasladar. Aquella época cuando estábamos en casa, cocinábamos para nuestros hijos, para nuestros maridos, nuestros nietos. Intentamos hacer más o menos recetas que ellos antiguamente eran utilizadas. La paella, ¿cómo hacíamos? ¿Qué necesitábamos? Con la cipia, el calamar, todo bien. Y regalaba las gambas. Como se ve que era pescacera, porque solo ha puesto pescado. Ana, ¿qué tal anda de la memoria? No, no muy bien. No. No, no. No me acuerdo de muchas cosas. Ahora mismo estaba diciendo que si tuviera que ir a mi casa, no sé dónde está. Pero sin embargo, ¿no se le ha olvidado hacer una paella? No, eso no. No, la paella no. El soleta labró, se ha lenguado mi nieto, todo eso. Me salía de maravilla, ¿sabes? ¿Se le han olvidado las recetas o cree que podría volver a hacerlas? Pues claro que sí, porque si alguna vez tengo invitados y voy a mi casa, lo hago. En esta otra actividad se adivina el tacto que se esconde dentro de cada bolsa. Los sentidos tienen conexión directa con nuestro almacén de recuerdos y eso nos llena de emociones. Las llaves de antaño, las llaves que utilizabais vosotros, eran así, como con agujeritos para adentro. La memoria remota es la que aguanta más, porque la memoria reciente está en capas más externas. Existe deterioro en el cerebro, tanto si es natural como si es patológico. Lo primero en deteriorarse es la corteza cerebral. Allí es donde se guardan los recuerdos más recientes. Otras veces lo que falla es la atención y esa es la primera vía del recuerdo. En cada paquete se esconde un trocito del pasado. Un ovillo de perlé rojo. ¿Y esto a qué le recuerda? Ay, tanto cachillo que he hecho yo. Hay espacio para los talleres de memoria más convencionales, donde se trabajan todas las áreas del cerebro y también para lo más novedoso como esta actividad con Rex, un perro de terapia que es todo un estímulo. El objetivo hoy es oler. Recordar experiencias. Teníamos chocolate, teníamos café, teníamos galletas. Por ejemplo, alguien que tiene diabetes o que no come galletas normalmente, dice, oye, este olor, yo comía de pequeño. Y nos queda, ¿cómo no?, el oído. Los últimos estudios demuestran que la música permanece en nuestra memoria, incluso cuando han aparecido enfermedades como la demencia o el Alzheimer. Quizá por eso tienen tanto éxito talleres como este, el de las canciones del pasado. Escuchan el principio de una canción, tienen que saber cuál es su letra y, ¿cómo no?, bailarla. A veces es más fácil recordar eso que la edad. ¿Y si tengo tu cariño? Mis ochenta años, ¿eh? ¿Ochenta y ocho? ¿Ochenta y ocho? ¿Le tiene que recordar las cosas? Sí. Sí. ¿Cincuenta veces? No, una, no, cincuenta. Pero a Mari Carmen no le importa, por algo llevan juntos la friolera de setenta años. Es que realmente así, estando contigo, 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 me siento feliz. La sintonía del telediario, con eso os lo digo todo. Se comprueba ya y se ha comprobado que la música estimula la memoria y, sobre todo, fija los recuerdos. Así que vamos a comprobarlo escuchando esa canción que les pedí antes, La cucaracha. Y vamos a comprobar si somos capaces de seguir la letra cuando nos suene. ¿Preparados? ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene las dos patitas de atrás? La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le falta? ¿Por qué no tiene las dos patitas de atrás? Claro. ¿Ahora seguimos? ¿Ahora otra? El disjockey se ha vuelto loco esta mañana. ¿Qué ha pasado aquí? Nada. Esto pasa así, ¿no? La música es importantísima, las emociones. Sí, sí, sí. La música es eso, es un estímulo auditivo, pero al final llega también vía directa a las emociones. Y por eso la memoria emocional y la memoria musical es la última que se pierde en el Alzheimer. Y esto se debe a que los recuerdos musicales se almacenan en lugares diferentes donde almacenamos los recuerdos autobiográficos, etc. Y hay un caso fascinante que lo voy a contar porque me parece que es precioso, ¿no? Una señora americana de 102 años, diagnosticada de una demencia en los años, cuando tenía 90 años, ella aprendió a tocar el piano de niña, tocó el violín en una orquesta y ahora recuerda 400 canciones, las toca el piano de memoria y es capaz de aprender nuevas canciones. Con lo cual esto demuestra que la memoria musical es la última que se pierde. Y hay estudios con resonancias que lo demuestran. Y quizá a lo mejor por esto, Brutz, antiguamente a los niños se les hacía aprender las cosas con musiquilla, ¿no? La tabla multiplicada, los límites de España, España, etc. Te encantabas con la musiquilla y a lo mejor es lo último que se nos olvida. Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues hay científicos españoles que han conseguido un descubrimiento que puede ser muy, pero que muy importante para entender mucho mejor la memoria y sobre todo el funcionamiento de nuestro cerebro. Se basan unas células que tenemos en el cerebro que se llaman astrocitos, que tienen por tanto forma de estrella. Clara Blázquez. Hola, María. Pues sí, los astrocitos, esto que suena como al espacio exterior, en realidad están en nuestro interior, pero pocas veces hablamos de ellos. Marta Navarrete es neurocientífica y ha estado investigando y ha demostrado que los astrocitos pueden tener más importancia de lo que pensamos. Buenos días, cuéntanos en qué consiste, qué son los astrocitos. Hola, buenos días. Pues mira, los astrocitos son la célula más importante, aunque más abundante del sistema nervioso central, aunque nosotros no lo sabemos. Realmente tiene un papel, hace poco, de papel pasivo en el funcionamiento del cerebro, pero estamos demostrando que realmente tiene un papel mucho más importante y mucho más clave en el funcionamiento cerebral del que uno piensa. ¿Y aquí cómo trabajáis? ¿Cómo estáis investigando esto? Pues realmente lo que nosotros hacemos aquí es registrar la actividad cerebral, la actividad de las neuronas, y ver cómo cambia o cómo funciona nuestro cerebro con la actividad astrocitaria. Metemos un nuevo componente en nuestro cerebro que hasta ahora no se había estudiado. ¿Y esto qué aplicación? Vosotros estáis ahora investigándolo, pero ¿qué aplicación puede tener para el futuro, para la medicina, para la ciencia del Alzheimer? Pues mira, hablando del Alzheimer, como otras patologías, se ha estudiado mucho la enfermedad del Alzheimer, pero como una base solo neurológica. Pero también, como acabo de decir, otro tipo de células, que son las células de glía, los astrocitos, que son importantes en el funcionamiento cerebral. Pues ahora bien, si son tan importantes en el funcionamiento del cerebro, si hay un cambio en el funcionamiento de estas células de glía, ¿cómo aporta o cómo funciona o cómo no están funcionando bien en una patología como es en el Alzheimer? O otras muchas. O sea, que puede ser una nueva diana terapéutica para el tratamiento de enfermedades, como el Alzheimer, pero otras muchas como el Parkinson o cualquier otra neurológica. Bueno, pues muchas gracias Marta, te voy a dejar trabajando, porque aquí en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, trabajan en varias líneas de investigación del Alzheimer, y por eso quería presentaros a otro de los investigadores, es el profesor José Antonio Esteban, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿en qué líneas estáis trabajando ahora? Sí, nosotros investigamos mecanismos de memoria, particularmente cómo se comunican las neuronas, cómo las conexiones varían cuando estamos aprendiendo algo. La imagen que tengo aquí, que estábamos mirando ahora, estos son dos neuronas de ratón en este caso, en las que tenemos marcadas las conexiones, las miles de conexiones que hay entre ellas. Y esas conexiones lo que determina es que podamos aprender cosas. Nosotros vemos últimamente en los medios que hablan mucho del tema genético, y el tema de poder adelantarse al Alzheimer, porque se puede ver que tenemos Alzheimer incluso hasta 20 años antes de tener los primeros síntomas. ¿Esto es cierto? ¿Cómo está evolucionando la ciencia en este sentido? Ese es uno de los grandes retos que tenemos ahora para investigar la enfermedad. En efecto, ahora sabemos que algo empieza a ir mal en el cerebro como 20 años incluso antes de que se manifieste la enfermedad. Entonces, cualquier tratamiento que podamos diseñar va a tener que empezar muy, muy pronto y probablemente será un tratamiento muy duradero, porque es una enfermedad crónica y de desarrollo muy lento. Y ya para terminar, muy breve, ¿esto que hablan de un fármaco para prevenir el Alzheimer es cierto? ¿En qué punto estamos y qué aplicación puede tener para el futuro? Sí, son investigaciones muy nuevas y realmente muy prometedoras. Es una aproximación que se había utilizado antes, es un anticuerpo que ataca el beta-amiloide, que forma las placas de amiloide en el cerebro de Alzheimer. Y la novedad de este estudio es que se empezó a aplicar muy pronto, incluso antes de que las personas fueran diagnosticadas por Alzheimer, cuando solo tenían un deterioro cognitivo muy leve. Y fue un tratamiento muy largo, de un año o más. Y aunque es un estudio preliminar, con un número limitado de pacientes, es muy prometedor porque parece que tenía efectos positivos. Bueno, María, pues ya lo hemos visto. Este es el trabajo de los científicos. Un trabajo muy importante para el desarrollo de la medicina actual. Gracias, Clara, porque, doctor, está claro que la medicina avanza muy rápido. Estamos viendo técnicas muy... Sí, pero todavía queda mucho por hacer. Sí, queda mucho por hacer. Pero la verdad es que ellos han apuntado dos líneas de investigación importantísimas. Una, los astrocitos, que no simplemente son las estructuras que nutren a las neuronas o que recogen los desechos de la actividad de las neuronas, sino que son algo más. Participan en la sinapsis y participan en funciones cerebrales importantes. Y pueden tener que ver con la degeneración que ocurre en el Alzheimer y en el Parkinson. Y la otra línea de investigación en esas frases, en esas fases prodrómicas, en esos 20 años que transcurren desde que empiezan los primeros cambios en el cerebro hasta que aparecen los primeros síntomas del Alzheimer. Ahí tenemos una ventana de oportunidad enorme para poder adelantarnos al Alzheimer y poder derrotarlo. Pues vamos a una parte de aquí que nos encanta, que es la parte de la consulta con Ana, con la doctora Bellón, que nuestros espectadores la hayan trasladado. Tenemos llamadas, ¿no? Sí, porque la pérdida de memoria es algo que nos preocupa a todos, pero a nuestros espectadores también. Han llamado a 902 404026, han dejado un montón de preguntas y hemos recogido solo algunas, porque claro, no podemos dar respuesta a todas. Tengo una de Pilar, de Madrid, que mirad qué curiosa es. Dice, mi madre tiene 101 años y ha empezado ahora a perder memoria. Yo diría de momento que no era buena, porque si a los 101 años ha empezado a perder memoria. Dice, a mí ya me empiezan a fallar los nombres y mis hijas me dicen que tengo que ir realmente al médico. Pilar tiene 80 años, claro, con la madre 101, ella tiene 80. La quiero unir a otra pregunta que es muy similar y luego damos respuesta a las dos. Porque Josefina de Barcelona dice que tiene 60 años y que ella empieza a tener fallos de memoria. Y aquí yo creo que lo más curioso, lo que tenemos que destacar es que mi madre y sus hermanos, es decir, los tíos de Josefina, fallecieron de Alzheimer. ¿Qué tengo que hacer yo? Es decir, por un lado, una persona de 80 años cuya madre tiene 101 y está sana y ella empieza a tener fallos de memoria. Y por otro lado, una persona más joven de 60, pero con antecedentes familiares. Las dos tienen que acudir al neurólogo, hacerse unos test de memoria para ver si realmente hay ese problema de memoria y detectarlo cuanto antes. Y dos, decirles que el hecho de tener antecedentes en la familia no quiere decir que uno esté determinado, que uno esté condenado a sufrir la enfermedad. Para nada. Las formas hereditarias de Alzheimer son menos del 2% del total de los casos. En el resto de los casos pueden aumentar un poquito el riesgo respecto a la operación general, pero no determinan el que uno va a acabar desarrollando la enfermedad. O sea, que tranquilidad y que consulten. Y una matización, ¿la gente muere de Alzheimer o muere con Alzheimer? Es una matización así que hago, porque a veces mueren de otras circunstancias. ¿El Alzheimer mata? Sí, la verdad es que es más probable que mueran con Alzheimer. De hecho, los estudios que se hacen basados en certificados de defunción y así, en muy pocos casos pone Alzheimer. Ni como causa primaria ni como causa secundaria. Entonces, por eso quiero decir que la mayoría de las veces se muere por otras razones. ¿Has consultas? Hay consultas, hay muchas. Pasa como con las telefónicas. No da basto, no da basto, Jota. No da basto. Me he ido a perfumar, ¿eh? Para que luego me tengáis en memoria y con la colonia esta. Bueno, que estáis mandando muchas preguntas, que tenemos aquí algunas. Si queréis, hago como Ana. Las leo en bloque y respondéis, porque hay una que nos pregunta como tal. Es un consejo de Pepita, que según la foto es una persona mayor, que dice, además de leer, las redes sociales y buscar cosas en Internet ayudan mucho, que no es solamente esto de ponerse a leer un libro, sino tener el cerebro activo, como decía Gurud, hacer ejercicio. Víctor, que nos decía en otro mensaje, que tiene 29 años, dice, me encanta leer, pero cuando me piden un resumen, no sé hacerlo y además no se me quedan las palabras o frases más importantes de un libro. Seguro que usted dice, eso también me pasa a mí. A mí me pasa, por ejemplo, o Sara, que dice, me encanta leer, además tengo que actualizarme estudiando, pero no consigo retener mucho por más que me concentro. En este caso, Sara tiene 44 años. No sé si eso es un problema, si nos pasa a todos o si debemos preocuparnos. ¿Qué decís? Yo creo que lo importante es poner atención en lo que hacemos, porque muchas veces la falta de memoria es porque no estamos al 100% fijándonos en lo que estamos haciendo. Hay que prestar atención, claro. Claro, porque tenemos 24.000 cosas en la cabeza. Si nos centramos solo en una, que el mindfulness ahora está muy de moda, pues realmente lo retenemos mucho mejor. Sí, sí, es la clave. O sea, el primer paso en todo el proceso de memoria, antes de la consolidación del recuerdo, el almacenamiento y todo eso, es la captación del recuerdo y para eso hay que estar atento. Si uno no está atento, no va a captar la esencia de algo que está leyendo o de una información que le están dando. Entonces, la atención es el primer paso del proceso de almacenamiento de recuerdo. Y lo que decías también antes, el haber dormido bien, que una persona haya dormido bien y esté bien descansado, te hace estar más atento. Eso lo he sufrido yo. Durante tiempo, durante tiempo. Y en las clases no te enteras. El dormir poco y no retener, ¿es cierto? O sea, que eso pasa. Seguro que muchos estudiantes están allí pendientes. Sí. Y vamos también con más, ¿no? Sí, tenemos otra telefónica que nos llega desde Córdoba, nos la dejó Manoli, y dice, ¿la falta de hierro durante muchos años puede acabar afectando la memoria? Me parece una pregunta muy interesante porque siempre que tenemos pérdida de memoria lo asociamos o nos acordamos. Ay, a ver si va a ser Alzheimer. Y hay muchas causas orgánicas, entre ellas, por ejemplo, la falta de hierro o la falta de vitamina B12 que también pueden afectar nuestra memoria. Sí, sí, hay causas tratables de los problemas de memoria, déficit de vitamina B12, problemas tiroideos, etcétera, etcétera, y siempre hay que realizar un despistaje para ver que no sea una de estas causas tratables porque, claro, estás hablando de curar el problema de memoria. El déficit de hierro depende de por qué sea, depende de a qué sea debido, pero evidentemente estar con niveles bajos de hierro hace que no funcione bien todo el organismo y hay que reponerlos. Hoy estamos pendientes de una imagen, y sobre todo de una protagonista que es Hillary Clinton, que va a ir a las elecciones americanas, ustedes lo saben bien, es una protagonista de la ceremonia del 15 aniversario del 11S de Nueva York y la candidata, no sé si han tenido la posibilidad de ver esas imágenes, tuvo que abandonar esos actos porque se sintió indispuesta, sufrió un mareo. Ha cancelado su próximo viaje y su jefe de campaña ha anunciado que va a estar en su residencia de Nueva York guardando reposo para recuperarse. Pero, J, ¿qué le pasa a Hillary Clinton? Bueno, pues han sido muchos los rumores, ya sabes que están en campaña y cuando están en campaña pues los contrarios atacan, dicen unas cosas, y otros, pues dicen lo que hay. El caso es que ha sido su médico, el médico de Hillary Clinton, el que ha confirmado lo que le ha ocurrido a la candidata a la presidencia de Estados Unidos. Hillary Clinton cancela sus actos, como decías, debido a una neumonía. ¿Qué dice? Bueno, son muchísimos los titulares que han salido, ¿eh? Sufrió un golpe de calor y por eso abandonó la ceremonia. 28 grados creo que hacían, no sé si es suficiente para un golpe de calor, pero a lo decir vosotros, tuvo un malestar y abandonó la ceremonia del 11S. El caso es que tuvo ese mareo. Su médico dice que ha sido por un golpe de calor producido por una neumonía que arrastra desde hace unos días. Un detalle solo, y es que en 2013 ya tuvo un episodio de enfermedad Hillary Clinton, que tuvo un coágulo justo detrás de la oreja entre el cerebro y, digamos, el cráneo. Entre el cráneo y el cerebro tuvo un coágulo y tuvo que ser intervenida. No sé si será consecuencia de esto. Esto pasó hace tres años. Ahora, un mareo. Eso es lo que dice el médico. Ahí lo han dejado. ¿Vamos a salir de dudas o no? Porque, vamos, el cuadro puede ser cualquier cosa. Yo siempre digo que los mareos es lo que más marea a los médicos. ¿Es verdad? O sea, cuando llega alguien diciendo me he mareado, la batería de pruebas que hay que hacer... Socorro, ¿no? Claro, porque hay que ir descartando muchas cosas, ¿no? Hombre, desde las metabólicas, que son las causas más frecuentes, o no haber dormido bien, vuelvo a lo de antes, o a la anemia, o los efectos secundarios de antibióticos que está tomando. En fin, mil cosas que pueden marearla uno. Una hipotensión, una hipoglucemia. Generalmente, la mayor parte de las veces son causas banales. Sí, desde luego, lo que menos relación parece tener de las cosas que han salido ahí es el antecedente del coágulo. Eso se solucionó y punto. El resto puede ser cualquiera de las tres cosas. Gurú, señor, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender un poquito más nuestro cerebro esta mañana. Gracias. Un placer. Jota, que te veo ya ahí trajinando con la máquina. Claro, estaba viendo mensajes, pero todavía quedan muchos mensajes. Ya saben ustedes, lo recuerdo, porque está bien recordarlo. Hoy que hablamos de memoria más, que nos pueden escribir siempre que quieran, durante el programa, en el tema que quieran. Pero ahora que estamos hablando de salud, nos pueden mandar sus consultas a la mañana TV, que aunque no entren en directo, porque son muchas y no siempre entran, luego será Ana Bellón la que conteste ya online. Oye, y si en vez de consultas nos quieren mandar, como ha hecho Marlene, qué divertido y bonito el programa de hoy, pues nos lo mandan también, que nos viene muy bien. Esto nos anima mucho, ¿verdad, María? Bueno, pues claro, ¿a quién le amarga un dulce? Claro. A quién le amarga un dulce. Muchísimas gracias. Mañana, ¿de qué hablamos, doctor? Mañana vamos a hablar de los problemas de orina, infecciones de orina, cómo orinamos, si mucho, si poco, el color, y eso es lo que se traduce en nuestro estado de salud. Es importante porque a través de la orina podemos saber un poquito qué tal estamos. ¿Y el titular del día con que nos quedemos hoy? Mira, yo creo que ver una fotografía, que lo hace mucha gente, y alrededor de esa imagen evocar los recuerdos que eso nos trae, puede ser importante para ejercitar la memoria. Ver un álbum de fotos y decir qué pasó en torno a esta imagen, ese es el consejo. Pues eso me encanta, porque además de echar un vistazo siempre a las fotos del pasado, siempre tiene su qué. Hombre. Doctor, muchas gracias. A ti. Tenemos un apunte más de la doctora Bellón. Durante todo el programa de Saber Vivir hemos tenido a Gurud Nina Zasoro, un prestigioso neurólogo que nos ha hablado de la falta de memoria, algo que interesa a muchísima gente, pero que realmente hay otra patología que nos interesa también mucho porque es muy frecuente, que son los dolores de cabeza, las cefaleas o incluso las migrañas. Seguro que tú que nos estás viendo tienes algún familiar o tú mismo que ha sufrido alguna vez ese molesto dolor de cabeza. Bueno, pues por eso, en la revista del Club Gente Saludable, en esta del mes de septiembre, hay un reportaje muy interesante que nos habla sobre eso, sobre cefaleas y jaquecas. Y nos dice, pásalas a la sombra. Aprende sobre todo a diagnosticarlas y a tratarlas para que de esa forma no las vuelvas a sufrir más. Además de la revista que todos los socios reciben en su domicilio todos los meses, tienen en su cartera la tarjeta que les acredita como socios del Club Gente Saludable. Con ella pueden acceder a numerosas consultas de diferentes especialistas que les van a atender con las mejores condiciones económicas y sin lista de espera. Que tú necesitas un neurólogo, hay 124 concertados con el club, Pero hay otras especialidades. Que necesitas un traumatólogo, hay 312. O un oftalmólogo para la revisión de la vista, entre otras cosas, 431. O un odontólogo, 532. Por eso, si quieres formar parte del Club Gente Saludable, solo tienes que llamar al 902-550522. O también lo puedes hacer en internet, en la página web www.sabervivir.es. Y el último consejo del club, si tienes que tomar alguna pastilla para cualquier enfermedad, no se te olvide porque en ello está tu salud. Te lo decimos por tu bien, te lo decimos por tu salud.